Yo no necesito que tú me mantengas, pues en mi casa yo pongo la regla Si tú ya tardes te dejo por fuera, que lave los trates, también la bañera Que me cocines, que me asecas la perra, y si no te gusta que te mando pa' la mierda Te necesitas que yo te mantenga, que te dé comida y mi billetera Tú lo quieres es tu me la fraca, y si no lo das, dale pa' fuera Si te pido money no quieres dar, echá pa' ya, echá pa' ya Si te pido money no quieres dar, echá pa' ya, echá pa' ya Si te pido money no quieres dar, echá pa' ya Si tienes mi money, no, tú no me aparece Yo te dejo sola, tú y si tú te wees Si tienes mi money, no, tú y si tú te wees ¿Qué va? Yo te dejo sola, tú y si tú te wees Así como digo, en mi canción aquí el que manda es el varón ¿Qué te crees por tener bandalona? A mi señora aquí soy yo Papito, te equivocaste Machista, te equivocaste Mira mami, tú te equivocas 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 No, 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 no ¿Qué va? Yo te le consola y sin chistes Mentiroso ¿Qué va? No 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 It's me Lorna It's me Lorna Disney West Side From Panamá Guatemala Y las mujeres siempre arriba Vamos todos, de un lado a otro Yo, yo, yo En New York En Panamá En Salvador En Costa Rica En Honduras En México Mira mami, te equivocas No 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 ¿Qué va? Yo te dejo sola y siento que mueres Mentiroso No ¿Qué va? Yo te dejo sola y siento que mueres A Reciclo No Toda la latinoamericana Las mujeres siempre arriba Los hombres Que va, le falta mucho Ah, jajaja Yo Al fin Mandamos Hola Hola Mira mami, te equivocas No Mira mami, te equivocas Mira mami, te equivocas